bienvenido una vez más a su vídeo tutorial de contabilidad computarizada 1 en esta ocasión le vamos a explicar en este vídeo cómo hacer una nómina de pago nos colocamos en la celda adobe hasta la N3 combinamos, centralizamos, la nombramos como nómina de pagos del mes de noviembre del 2018 ponemos el tamaño a nuestra conveniencia ponemos los colores podemos combinar colores ir combinando o le damos forma después de terminar como guste luego nos colocamos en A5 le escribimos el índice que también se puede poner como número que viene siendo el número del empleado esa es la identidad luego nombre nombres y apellido nombres y apellido la ajuste del texto cuando voy a bando cédula cargo salario bruto ajuste de texto vamos centralizando negrita le ponemos el color nos colocamos desde la F colocamos en el F4 hasta la L 4 combinamos centralizamos escribimos deduzione deduzione repetimos la dosis tamaño de lo que son las deduziones luego seguimos AFP son las deduziones de nómina AFP aquí le vamos a nombrar una AFP que es el porcentaje que se le quita al empleado y acá el aporte ya saliendo desde el monto desde el salario que se le corre entonces se le corre la deducción vamos a poner la AFP y luego el aporte de la AFP por el empleado aporte de la AFP por el empleado de igual forma tenemos el el ARS aquí vamos a poner el porcentaje que se le quita al empleado y luego seguimos al aporte de la AFP del del empleado el aporte del ARS el aporte del ARS seguimos préstamo y de cooperativa vamos dando forma por ahí estamos activa total de las deducciones totales reducciones un poquito de forma y que se le quita y el neto apagado acá nos falta una de las deducciones principales que tenemos de las primeras deducciones vamos antes de la AFP luego del salario que tenemos que sacarle antes agrega una nueva columna agregamos acá una columna insertamos una columna donde incluyamos el impuesto sobre sobre renta eliminamos esta columna seguimos entonces acá le vamos a ir dando la forma el color que se quiera darle un color en este en esta reducción aquí no bruto seguimos con los colores de la la porte de la AFP para irlo resaltando por color identificándolo salen igual a seguimos la por de la EDS vamos por la misma línea una más clara otra más oscura por 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 estamos ponenle este color no puede ser porque el mismo colo colo este color son independientes pero lo voy poniendo igual en los totales lo vamos a unificar con un único color ahora bien nosotros colocamos ya tenemos nuestro encabezado de nuestra nómina de pago vamos a suponer llevarlo hasta acá en nuestra nómina vamos a colocarle un poco empleado eso va a depender de la cantidad de empleado que ustedes tengan y le van a ir colocando la cantidad de celda y fila que van correspondiendo esto es una nómina sencilla un formato de acuerdo a la tarea que se le aplicó pero lo adelanto le subiremos un video donde explique una nómina de pago más compleja aplicamos todos los form esa misma le podemos combinar un color referencia vamos a cambiar ese color aquí tenemos a Morel vamos a suponer que Pedro Barba es el empleado número uno tiene la numeración uno con el nombre y el apellido vamos a decir Pedro Barbas Barbas con la cédula 0201 16 20 30 32 1 guión 2 número de cédula él es el gerente de esa empresa con un sueldo bruto de 90 90 mil pesos a esos 90 mil pesos recordando que la tabla nosotros deberíamos de crear la tabla B de la escala del gobierno la escala de las extensiones de acuerdo del 15 del 20 y del 25 por ciento de acuerdo los salarios vamos a imaginarnos que tenemos un un salario que el descuento del impuesto sobre la renta de ese de esos 90 mil es de 11 mil 779 ese es el impuesto sobre la renta vamos a suponer aquí tenemos una tasa de una AFP recordando que el impuesto sobre la renta perdón que la AFP tiene un monto a descontar por el empleador y otro por un aporte por el empleado vamos a trabajar con la AFP vamos a suponer ya tenemos todo el descuento por de la AFP vamos a suponer que es de del empleado el monto que tiene que aportar el empleado es de 2.87 por ciento entonces le sacamos recordando el empleador tiene que aportar un 7.10 por ciento y el empleado aquí nada me estamos poniendo el monto el porcentaje del empleado porque nada más se le va a descontar en un momento el empleado mayormente se le pone otra columna donde le dice el descuento por el empleado y el descuento por el empleado en esta ocasión como es una nómina básica que estamos creando nada más le estoy poniendo el porcentaje del descuento para la empleada y el monto que hacemos para darnos cuenta que es el monto del descuento le sacamos la tomamos para la fórmula igual multiplicamos tomamos la la celda donde está o le ponemos que es en el 6 por el g6 y ahí le damos y ahí nos dice que el aporte de ese empleado que está ganando un sueldo de 2.000 de 90.000 pesos el aporte de la fp es de 2.548 usando la fórmula igual forma nosotros vamos a utilizar para el impuesto sobre la renta ya lo explicamos anteriormente el ARS se le saca el por ciento pero recordamos que la ARS se saca con base 10 a los salarios mínimos o sea para calcular se suman esos salarios en base 10 y entonces le sacamos el porcentaje de la ARS donde el empleado tiene tiene que aportar de ese salario tiene que aportar un 3.4% 0.4% que le llamamos el asalariado o sea 3.4% 0.4% es el aporte de ese asalariado si tiene ahí le sacamos el porcentaje igual a todo lo inmediatamente ustedes comiencen con el estemos trabajando con los siguientes empleados yo solamente le estoy haciendo un cabezado una muestra de cómo van a seguir trabajando cada uno en la tarea que se le asignó breve anteriormente se le va a hacer un vídeo donde se le va a trabajar una nómina de pago más compleja ahí ustedes van trabajando el sistema luego ponen el total de deducciones recuerden que tenemos acá por eso se les cambió tenemos ese color diferente vamos a resaltar este color que estas son todas las deducciones total de deducción usted me lo va a poner acá luego de ese total de deducciones después del sueldo neto total de deducción al sueldo se le colocamos una fórmula para restarle todo ese total de deducciones al sueldo bruto colocando la fórmula vamos a suponer nosotros estamos igual el sueldo bruto menos el total de deducciones y ahí automáticamente le sale porque no tiene todavía ninguna aplicada y le sale el aire pero esa es la fórmula que ustedes van a utilizar para ir trabajando cada una de esa cicla y ahí tenemos nuestra forma nuestra nómina de pago le dan la forma que ustedes quieran el color que ustedes quieran y como ustedes gusten hay empleados que van a tener préstamo hay empleados que no van a tener préstamo hay empleados que tienen descuento de la cooperativa hay quienes no de acuerdo a cómo esté nuestra condición o la condición del empleado ustedes le van a ir aplicando cada una de esos entes esto es todo por hoy espero que puedan trabajar con su tarea de acuerdo a este ejemplo que se le comentó nos vemos en la próxima estaremos ya estamos finalizando este ciclo espero que se puedan poner al día que tengan el resto de la semana con mucha prosperidad esto es todo por hoy es todo es todo